Yo soy holistócrata y te doy la más oscura bienvenida a mi guarida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos atraen tanto las historias de terror y buscamos el miedo como una diversión? En esta ocasión definiremos qué es el miedo, veremos algunos ejemplos icónicos del género del terror y finalmente comprenderemos las razones por las que nos gusta tanto saborear el agridulce elixir del misterio. ¿Y entonces qué es el miedo? El miedo es esa emoción poderosa y de raíces primitivas que habita en lo más profundo de nuestro cerebro, que cumple con el propósito básico de garantizar nuestra supervivencia. Es una respuesta adaptativa que nos protege de determinados estímulos que interpretamos como dañinos para nuestro bienestar, tanto físico como psicológico. Sabemos que hay miedos que son universales y están instalados en el ser humano, sin importar la época o la cultura a la que pertenezcan, como los ruidos fuertes, determinados animales, la oscuridad y, por supuesto, la muerte. La mayoría de las personas sienten cierta atracción hacia las cosas que les da miedo. Incluso esa sensación desagradable puede convertirse en emocionante y hasta provocar cierta necesidad de repetirse. Ahora, hablemos un poco de historia. Desde la odisea de Homero, hemos encontrado ejemplos del gusto por lo siniestro. Desde entonces, miles de obras literarias, pictóricas y cinematográficas han explorado este paradójico disfrute de las historias de miedo. A finales del siglo XVIII, con el auge de la literatura gótica, el terror se convierte en género, el cual no solo ha perdurado hasta nuestros días, sino que se ha consolidado como uno de los favoritos de muchos de nosotros. Sin duda alguna, tú conoces grandes obras literarias de este género, como Drácula o Frankenstein, y de la misma forma enormes autores como Edgar Allan Poe o el icónico Lovecraft. Desde entonces, ha habido un continuo interés por todo lo relacionado con este género, y vive un marcado auge de las series de terror como American Horror Story, La Maldición de Hill House, The Walking Dead y, por supuesto, películas emblemáticas que se convirtieron en fenómenos sociales como It, La Bruja de Blair, Viernes 13 y muchísimas otras más. Pero, ¿por qué nos atraen las historias de terror y qué es lo que hace que atrape nuestra atención de tal manera? Resulta que el miedo estimula la misma zona cerebral que la del placer. Por eso, al mismo tiempo, sentimos temor, pero queremos repetirlo. Se trata en definitiva de activar las hormonas, la testosterona, la adrenalina y el cortisol. Es una forma de conseguir escalofríos y angustia en una situación controlada. A este proceso se le denomina transferencia de la excitación. Básicamente consiste en que, tras recibir una estimulación intensa causada por el miedo y la adrenalina consiguiente, la excitación y la sensibilidad a dicha estimulación se prolonga más de lo que dura la fuente misma del miedo. En otras palabras, que otros factores que hubieran sido neutros entonces se vuelven más estimulantes, más vívidos porque el cerebro continúa sobreexcitado. La excitación producida por el miedo, de esta manera, se transfiere a otras cosas que no darían miedo normalmente. Paralelamente, el miedo también es adictivo porque resulta agradable dejar de sentirlo. Produce alivio y felicidad el haber logrado sobrevivir a él. Es decir, que los circuitos que recompensa el cerebro se activan cuando dejamos de experimentar ese sentimiento de amenaza y esa sensación de que algo malo puede pasar. El desahogo de haber sobrevivido a la mala experiencia es lo que retroalimenta la necesidad de volver a sentir miedo. Y así de nuevo el alivio de dejar de sentirlo. Naturalmente, para que ambos efectos tengan lugar, tienen que producirse generalmente en un contexto de seguridad. O sea que la persona tiene que ser consciente de que el peligro hasta cierto nivel no es real y que se tiene determinado grado de control sobre él. Por ejemplo, una sala de cine es el lugar perfecto para experimentar esta clase de amenaza controlada. Tal y como lo explica Tim Barnett en su libro El Cerebro Feliz. Él dice, Nuestro cerebro está encantado de seguir vivo y experimenta en ese momento sensaciones gratificantes que se ven acrecentadas por la excitación residual. Si tú alguna vez ves a alguien embelezado y tembloroso tras haber visto una película de terror en el cine, es importante que sepas que probablemente es lo que está pasando en su cabeza. Finalmente, las terribles escenas de una historia de terror nos atraen porque no podemos evitar pensar en lo prohibido, en lo inmoral y en lo que no deberíamos pensar. Ahora, con todo lo que hemos aprendido, te invito a que me acompañes constantemente en este canal, en donde te narraré los más petrificantes relatos de terror y misterio que hayas escuchado. Si te gusta la idea, te pido que me sigas y compartas mis historias y relatos. Cada una invadirá tu imaginación. Eso te lo garantizo. Te deseo que pases una noche única y permite que tu imaginación gobierne tus sueños. Yo soy Holistócrata. Te espero en nuestra siguiente cita. Buenas noches.